El día que yo vine a este edificio por primera vez, yo fui becario de la SER dos años. Luego me fui a dar un paseo por Madrid y cuando llegué a casa me eché a llorar. Empezaba a cumplir el sueño de ser periodista. Y ese día sí que eché mucho de menos poder decírselo. Pero también como una revancha, como una revancha familiar. Somos los hijos de los de abajo. Yo soy un niño de la educación pública. Cuando yo le mando un guión a Los Ángeles se lo manda la educación pública. Yo he estudiado gracias a becas. Yo pude salir de un hogar roto a venir a estudiar a Madrid porque el Estado me lo pagó. Y cuando yo dije, me van a pagar por mi cabeza, sentí una especie de revancha familiar y social. Cuando me llaman de universidades a las privadas, no, voy a las públicas, voy. Y les digo eso, que son el producto de todos. Yo creo que ese esfuerzo es bueno saberlo y sentirse orgulloso de sentarte en una mesa en la que hay gente de otros países y todos han estudiado en sitios carísimos, con másteres carísimos. Y han tenido que hacer grandes sacrificios o venir de familias ricas. Y aquí no. Es mucho más transversal. Tenemos procedencias diversas y eso hay que reivindicarlo, creo.